¡Hola, cáncer! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 30 de noviembre de 2020 y, por lo tanto, también último día del mes. Se está pasando el tiempo volando, ¿eh? ¿Sabes además que, como todos los lunes, ya tienes disponible tu horóscopo semanal? Te dejo el enlace donde siempre, abajo en la caja de comentarios de este vídeo y en la caja también de descripción. Vamos, que está ahí donde siempre. ¿Sabías de esa sensación de que un viento te empuja por detrás y acelera tu paso? Algo parecido puede estar pasando en este ciclo para ti, cáncer. Un impulso muy fuerte interno te lleva a pensar que no hay nada que no puedas conseguir con un poco de voluntad. Y es cierto, solamente debes ser prudente a la hora de establecer tus expectativas y tener coherencia acerca de lo que haces. Se te van a presentar varias ocasiones para iniciar proyectos y para planear cambios en el futuro profesional que tienes ante ti. Tendrás que tener en cuenta que tomar decisiones implica siempre aceptar algunas cosas, pero descartar otras. No existe un mundo perfecto en el que puedas conseguirlo todo, lo que te deseas, sin que pierdas algo en medio del camino. Tienes que aprender a saber ganar lo nuevo y saber perder lo antiguo. Tu relación sentimental, si la tienes, en el caso de los que la tengáis, se va a beneficiar de una energía renovada. Es uno de esos ciclos en los que tu poder de seducción se proyecta todo lo que te rodea. La familia también percibirá esa energía que te empuja y que puede dar lugar a momentos muy gratos. Trata de estar cerca de todos, sobre todo de la gente a la que para ti es importante. Tus consejos y tus palabras son siempre bien recibidas, aunque a veces consideras que no te prestan toda la atención que tú necesitarías. Pero hoy que es día de luna llena, ya sabes que tu regente está espléndido, sentirás que además la luna está en el signo de Géminis y esto hace que tu comunicación esté muy activa, hará que precisamente la gente te escuche mejor. La situación económica financiera está en un punto, ahora ampliaremos más información de esto, en el que tendrás que tomar decisiones un poquito tensas, pero para salir con éxito. Bien, ahora sí, vamos con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es posible que tengas que frecuentar el médico más de lo que quisieras en este momento. Las puestas a punto son necesarias, sobre todo si hace tiempo que no te acercas a un profesional clínico para hacerte análisis y pruebas. Trata de mirar tu estado de salud con objetividad, que el buen momento energético por el que pasas no te confunda ni anestesia aspectos de tu cuerpo que debes cuidar. La energía es un subidón de adrenalina que puede tapar afecciones que ahora no presentan síntomas pero pueden ser latentes, así que si estás llevando a cabo algún tratamiento, aunque sea preventivo, no lo dejes a no ser que lo indique tu profesional de la salud. Para el tema laboral, tener ilusiones y proyectos, en definitiva sueños, es lo más importante que hay. Pero tal como decía el poeta, mejor que soñar es despertar. En este momento vas a tener que tomar decisiones sobre lo que quieres hacer ahora, aquí. Considera la posibilidad de mirar la realidad desde nuevas perspectivas y ángulos distintos. Hay actividades o aspectos profesionales que no has tenido en cuenta, pero que pueden ser alternativas muy atractivas para ti en el futuro. Es bueno que tus valores sean firmes, pero no hay que confundir eso con no saber moverte con libertad por el campo de juego. Para el tema económico-financiero, a pesar de la fuerza que sientes, los aspectos económicos pueden ser el verdadero talón de Aquiles en este momento. Deberás aplicarte con disciplina para hablar con acreedores o personas con las que tienes deudas para poder refinanciar un pago, si fuese tu caso. Lo importante es que establezcas una comunicación franca y sincera con todos tus interlocutores. Sé transparente en tu forma de explicar tus cuentas, sé claro o clara respecto a los objetivos que quieres conseguir y no escatimes ninguna respuesta ni ningún detalle, por negativo que te parezca. Más grave que un error siempre es ocultarlo. Y en cuanto al tema del amor, estás en un punto de tu vida en el que tienes ante ti un ciclo muy expansivo. La seducción te rodea y va dejando su huella por cada punto de la relación que estés viviendo, en el caso de los que ya tengáis una relación. Aprovecha este momento, por ejemplo, para recuperar la intensidad en tu relación emocional a cualquier nivel, en comunicación, en energía pasional, en cualquier tipo de delicadeza que puedas aplicar a tu relación. Con tu pareja puede que entres en un momento de luna de miel, metafóricamente hablando, con muchas ganas de emprender proyectos y de mirar hacia el futuro. En este caso, en el caso de que estés también empezando una relación con alguien que no conoces del todo, estos serán los momentos en los que enseñarás tu mejor rostro, que es el auténtico, como eres tú en verdad. La compañía de la familia puede ser algo muy presente en este ciclo. Parientes cercanos o lejanos con los que tengas un vínculo pueden recibir una bocanada de tu aire fresco y oxigenado, cosa que agradecerán. Como te anticipaba al principio, puede que tenga que ver con algún consejo sabio que les aportes. Si estás soltero o soltera, intenta conocer a gente nueva, distinta. Sin tu país no puedes salir por las limitaciones de movimiento, no pasa nada. Verás el poder de la atracción aunque sea por internet. Solo tienes que dejar fluir tu energía, no poner ningún interés especial y esperar que tu encanto haga todo el trabajo necesario. Y para el tema energético, tu energía está muy alta. Tienes una importante cantidad de combustible, metafóricamente hablando, que te puede permitir afrontar todos los desafíos que vengan ante ti en este momento. Esa energía ahora es el mejor capital que tienes. Puedes lanzarte con toda la seguridad que puedas a emprender nuevos desafíos. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la posición astral que favorece muchísimo que te dediques a proyectos y emprendimientos que pueden darte independencia económica en el futuro. Es momento de soñar, pero sobre todo, de materializar. En negativo, cuidado y no te dejes cegar por tu propia fuerza arrasadora. No estás encima de una ola, eres la ola. Y si no tienes cierto control, podrías arrasar a tu paso más cosas de las que deseas arrastrar contigo. También ten cuidado con el exceso de confianza en tus posibilidades, que normalmente es algo positivo, pero si lo llevas al extremo, puede hacer que cometas algún fallo, que avances sin tener seguro el camino o incluso que pises por terreno pantanoso. Ojo con la fuerza que te lleva sin control. Es bueno que sepas moderarla. Para el tema de los estudiantes, estás a punto de finalizar una etapa. Es una buena oportunidad para sacar conclusiones sobre lo que has hecho y lo que has conseguido. No es momento de lamentarse por lo que no hayas podido conseguir. Ahora toca reforzar todo lo que estés estudiando con una visión positiva y pensar en la trayectoria que vas a llevar a cabo de ahora en el futuro. ¿Qué clase de profesional vas a ser en el futuro? Céntrate en ese objetivo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries tienes un día genial, estable, muy divertido y con una actitud verdaderamente noble. En segundo lugar, con personas del signo de Libra os podéis poner de acuerdo en temas que requieran de cierta infraestructura. Por ejemplo, que estéis pensando en montar un negocio o estéis pensando en llevar a cabo alguna cuestión que tenga que ver con la capacidad de liderazgo propio. Pues lo que sea, lo que haga falta. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo te lo pasas en grande. Tenéis una conexión maravillosa y plenamente consciente de lo que hacéis. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Acuérdate de echar un vistazo a tu horóscopo semanal cáncer, que pinta muy interesante. Hasta mañana.